Sí, 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 ahorita nos vemos ahí, ahorita, sí. Hoy es piernas y glúteos, perfecto. Ok, ahorita nos vemos. Ok, adiós. ¿A dónde vas, mi amor? Pues, ¿cómo que a dónde voy? Al gimnasio. ¿Pero con quién hablas? Con mi entrenador. El entrenador, el entrenador, siempre estás hablando del entrenador, que el entrenador aquí, que el entrenador allá, ¿no será que hay algo entre ti y el entrenador, mi amor? ¿Por qué no te quedas? Vamos a ver una película y en media de descanso, hombre. Ay, pues claro que no, Juancho, mi entrenador me está esperando, yo no puedo dejar de faltar de ir al gimnasio. Es que ahí nos vemos. Adiós. Algo trae esta, algo trae. La voy a seguir. Hombre, ser oso, no me deja en paz. A mí se me hace que está viendo a este güey, Raimer, ¿cómo se llama? Hola, Raimer, ya llegué para mi entrenamiento. Hola, chiquita. ¿Cómo estás, Ben? Salúdame. Hola, gusto verte, ¿cómo estás? ¿Qué guapa? Oye, vas súper bien. Vas avanzando de maravilla. Esto no lo hago por trocas, son las que para estiramiento. A ver. Muy bien. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Mira, ven para acá. Siente aquí. Y vamos a arrancar, ¿ok? Uno. Y levantas aquí. Dos. Uno. Dos. Eso. Vamos a continuar, ya calcea, ¿cómo está el músculo? ¿Calientito? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, perfecto. Muy bien. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Muy bien. Esto es para el abdomen, para todo lo que es el firme. Me estoy engañando con el entrenador. ¿Te gustaría levantar un poquito más la pompi, el glúteo? Claro, claro. Ok. Vamos a hacer este ejercicio, más o menos es así. Te agarras de aquí. Sí. Adelante. ¿Ahí? ¿Ahí? No, no, no. Ven aquí atrás. Pego la tenía en la espalda. Ahí mero. Vamos, yo te ayudo. Vamos, para arriba. Vamos para abajo, hasta abajo. Nomás que se pueda. Nomás que se pueda. Yo todavía tengo. Mara Alejandra. Juancho, ¿qué haces aquí? Tú estás desgraciado. Por el amor de Dios. Nos están interrumpiendo en nuestra sesión. ¿Quién es este? Es mi marido. Lo sospechaba, desgraciaba, lo sospechaba que me engañabas. Te tengo viendo desde que llegaste. ¿Cómo te manoseas? ¿Cómo te agarra este? No seas tonto, Juancho. No seas tonto. No es lo que tú piensas. Eres mi entrenador. El entrenador de las estrellas. Exacto. Shakira, J-Lo, Selena, everybody. El entrenador de las estrellas. El entrenador de las estrellas. Más bien el entrenador que te manosea. Que es el que no estoy viendo. ¿Cómo te saludó? ¿Cómo te agarra? Ahí está. Mi amor, vámonos, por favor. Vámonos ya. Ya cálmate, Juancho. Ya cálmate porque te puede hacer hasta daño. Aparte de ser entrenador de las estrellas, también soy karateka. ¿Sí, Rainer? Entrenadorcillo de pacotilla. Que me andas aquí manoseando a mi mujer. Vente, pues. Vente. Vente, 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 cabrón. Vente, perro infeliz, vente. Cálmate. O te voy en la torre, güey. Ya cálmate, Remer. Ya cálmate. No puedes lastimar. Ya, déjalo, déjalo. Mira, ya me vas a hacer llorar. ¿Quieres que yo consiga una entrenadora? ¿Quieres que yo consiga una entrenadora y que también me entrenen y me manosea así? Pues la verdad que estaría súper si te pudieras encontrar una entrenadora. O sea, para que te ayude a que te quite esa barriguita cervecera que tienes, hombre. Búscala, búscala. It's okay. Pues ¿sabes qué? Ahorita te voy a comprobar que yo también puedo tener entrenadoras. No solamente tú. ¿Aquí no hay una entrenadora? Te voy a demostrar. ¿Una entrenadora, sí? ¿Que me enseñe a mí también? Yo soy entrenadora. ¿Es usted entrenadora? Sí, claro que soy la entrenadora de aquí. Ah, ya ves, yo también puedo tener entrenadora. Oh, sí, ella es perfecta. Ella te va a entrenar muy, muy bien. Ella es muy buena, ¿eh? ¿Quieres empezar hoy? Bueno, es más. Enséñame en qué posición estás. Y empieza con unos 10. Pero vengo con botas, con sombrero. Cuando alguien quiere, quiere. 10. Pero ¿por qué no empezamos mañana, entrenadora? Bueno, nomás para ver qué sistema estás. Dame 10. ¡Vamos! ¡Una! Dale, Pancho, ¿qué pones sombrero? Una, ándale dos. ¡Vamos, Pancho, Pancho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuatro! ¡No puedo! Te deberían entrenar, yo te encargo. ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Ándale, tú puedes! ¡No, no puedo, no puedo! Bueno, entonces empezaremos con el cero. Para empezar. ¡Cero! Amigos, ahí donde me ven, yo casi ni soy nada de celoso, ¿verdad, Mayris? Nada de celoso. ¿Por qué creen que la permito actuar con actores así como yo? ¿Verdad, Mayris? Desgraciado. ¿Por qué desgraciado, Mayris? Porque vas a ver, me voy a conseguir mis buenos actores. Amigos, la realidad de este video es que venía un actor, pero cuando lo vi muy así, le dije, Mayrita, ¿para qué quieres a él? Mejor, mejor quédate conmigo, Mayris. Ay, Dios mío. Mayris, ya, ¿cómo que actores, Mayris? Sí, sí los voy a conseguir y si alguien se quiere apuntar por ahí, mándanos un e-mail. Como quieran las actrices que agarro, yo ni siento nada, Mayris, yo siento solamente por ti. Pues yo tampoco voy a sentir nada, o sea, hello, eso es activation, como dices tú. Por favor, escríbanos en los comentarios. Si desean actuar en un video conmigo. No, ¿quién es más celoso? Si tu esposo o tú, amiga, ¿verdad? Porque esto de los celos puede ser algo bonito cuando es moderado, es bonito que uno lo celen, pero hay muchas relaciones, amigos, donde la verdad la están viviendo muy difícil por celos... Enfermizos. Enfermizos. Al extremo. No controlados. Y una cosa sí les voy a decir, Mayrita, ¿verdad? Trece años, Mayris, te he sido fiel, ¿verdad? Y en esto Dios es testigo. Sí. Así es que en realidad no tienen ni por qué dudar tú, que yo sé que no lo haces, pero tampoco ustedes, amigos, porque vamos bien. Sí. Vaya, amigos. Somos el Charril, Mayrita.